Integrantes de la Fundación Talento Joven se acercaron a las instalaciones de Plus Televisión para darnos a conocer las actividades que emprenderán dentro de los próximos días y también para invitar a la colectividad y a aquellos jóvenes que tienen talento para que se integren a esta fundación. Un saludo a toda esta audiencia que nos ve a través del canal Plus Televisión, la señal que te da más. Aquí estamos, la Fundación Talento Joven de Sucre, para hacerle un llamado a esos jóvenes que quieran hacer arte, que quieran incorporarse a la cultura, para que vengan a la Fundación Talento Joven de Sucre, la cual está funcionando actualmente en el Ateneo de acá de nuestro municipio Sucre, gracias al ciudadano gobernador del Estado Sucre, valga la expresión, y al profesor Fran López, director del Ateneo de acá de Cumaná. Queremos hacerle un llamado a los jóvenes, como lo dije anteriormente, para que vengan a hacer arte, para que vengan a hacer cultura y se integren a la fundación que actualmente está impartiendo las clases de canto, de baile y de animación. Cabe destacar que a partir de este lunes que viene, estaremos iniciando nuestro proceso de inscripción para nuevos talentos, para nuevos alumnos que quieran ver estas clases, que quieran incorporarse a la parte artística, que es lo que hace la Fundación Talento Joven. De igual forma, estaremos realizando para aproximadamente a medio mes del mes de noviembre, la segunda edición de Cumaná Tiene Talento, eventos a beneficio de nuestra organización. Mi nombre artístico es la dinastía. Solo quiero invitarle a los jóvenes para que vengan y se inscriban en la Fundación Cumaná Tiene Talento. Y bueno, así todo, veremos si tienen o no tienen talento, den los mejores de ellos, invitarlo acá, que se presente con el locutor William González, y veremos a ver cómo nos va todo. Desde el Estudio 1 para Informativo Plus, Javier José Ramos.